No, no hay tirantes, es un juego y todos lo jugamos y nos divierte estar acá. ¿Con Laura Fidalgo pudiste hablar? Porque bueno, ella dijo que estabas más en ese lugar depurado porque sos una persona muy expuesta, digamos, mediáticamente, más que por haber estado en un teatro. No, no tenemos que hablar nada, yo la respeto en lo suyo, jamás me fijo en el lugar del otro ni juzgaría por qué lo eligieron para ese puesto. Yo no lo hago, así que no tengo mucho que hablar con ella. ¿Serán unas disculpas por ahí por parte de ella? No, no tengo re buena onda y vamos a trabajar con buena energía hasta diciembre todos. Juan Pita, se habla que Marcelo este año se va a dedicar a la política, ¿cómo lo ves en ese rol siendo candidato por ahí? Ay, no sé, no sé, veremos, veremos a medida que pasa el tiempo y si eso es verdad o no. Sí, ¿te gustaría, lo acompañarías con el voto, aunque sea? A la hora de elegir el candidato voy a elegir el que mejor me parezca que le haga al país, todavía no sé quiénes van a ser, ni quiénes se van a postular, ni cómo van a ser sus campañas, y por suerte el voto es secreto.